Por esos días de emergencias causados por incendios forestales, las autoridades tienen la lupa puesta sobre aquellas personas que provocan fogatas o quemas que pueden salirse de control. Pues Héctor Rojas nos tiene a esta hora la historia de 11 personas que fueron capturadas justamente por estas quemas irregulares, pero quedaron en libertad. Héctor, ¿cómo es el caso? Nosotros nos encontramos en la vereda La Chacua, esto es en la zona rural aproximadamente a unos 30 minutos desde el parque principal del municipio de Soacha hasta acá. Y aquí la policía de carabineros fue la que encontró lo que estaban haciendo estas personas. Realizaron las capturas, realizaron todo el operativo y ustedes observan aún cómo de estos hornos artesanales sale humo. Pero también quiero que vean el dron de noticias Caracol en el que se observa a 900 metros en la parte alta de esta montaña se observaba también una columna de humo. En el momento que el dron de noticias Caracol vuela hasta este punto, se observa que en esa parte alta de la montaña también estaban trabajando otras personas en estos hornos artesanales quemando, talando la madera para acondicionarla y realizar carbón natural. ¿Pero qué es lo que encontró acá la policía de carabineros del municipio de Soacha? Vean el informe. La columna de humo negro en el cielo llamó la atención del grupo de carabineros de la policía de Soacha que llegaron hasta la vereda La Chacua, en la parte alta de este municipio, al sur de Bogotá. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron la devastación provocada por el hombre y que afecta el ecosistema. Las personas se encontraban talando y quemando la madera en estos hornos improvisados o artesanales con el objetivo de obtener carbón natural. En el predio, la policía encontró 16 hornos como estos. La tierra o arena forma estas montañas y en su interior está la madera que ha sido talada y está siendo quemada para convertirla en carbón y luego venderla. Un negocio lucrativo que deja cientos de millones semanalmente. El daño es incalculable e irreparable. Por lo menos tardarán muchos años para que esta zona vuelva a recuperar el verde que tenía y como se observa en la imagen, el antes y después de la tala y quema del bosque. 11 personas fueron capturados por la policía. Es prohibido realizar quemas a cielo abierto. Lo que están realizando, ¿listo? Sea tanto, cargue, descargue, manejar camiones, el transporte de madera, están manipulando los hornos, están recogiendo puntillas, están empacando los bultos, listo, están infringiendo en el delito. El señor dice que no estaba acá, está untado de carbón, salió aquí para arriba, el compañero lo individualizó. Decenas de bultos de carbón fueron incautados y también un vehículo. Pese a las capturas realizadas por la policía, las 11 personas quedaron en libertad. Debajo de ese humo hay gran cantidad de madera que se está en estos momentos quemando para así lograr tener el carbón natural. Las personas vienen, acomodan estas camas y posteriormente comienzan el proceso. Pero nos acompaña justamente el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, Coronel. ¿Cómo logran la captura de estas 11 personas? Bueno Héctor, en actividades de registro y control realizadas por parte de la seccional de carabineros y protección ambiental y la seccional de inteligencia de la Policía Metropolitana de Soacha en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca sorprenden a unas personas realizando quema descontrolada a cielo abierto quienes son capturadas en flagrancia por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables. Veíamos en el anterior informe justamente que estas personas quedaron en libertad. Lo que dice la Fiscalía es que estas personas continúan vinculadas al proceso pero ¿por qué quedan en libertad cuando algunas de ellas incluso han sido capturadas y tienen antecedentes? Bueno Héctor, pues como usted bien lo menciona, de estas 11 personas, varias de ellas tenían anotaciones incluso una de ellas tenía 15 anotaciones por el mismo delito, ya es una situación que el juez de control de garantías es el que define si les dicta o no medida de aseguramiento. Coronel, muchísimas gracias. También nos acompaña el director de la CAR. Director, ¿qué tan grave es el daño que han causado estas personas aquí, en este punto donde nos encontramos? Pues efectivamente Héctor, como ustedes lo pueden estar observando en este momento en las imágenes el daño ambiental que se genera y se causa y sobre todo en este inconveniente y problema que tenemos hoy en día con el fenómeno del niño, quemas a cielo abierto como ya lo explicaba también el coronel daña toda la polución y todo lo que tiene que ver con el buen ambiente en nuestra ciudad. Director, muchísimas gracias pues a esta emergencia que está viviendo el país de la cual no es ajeno el municipio de Soacha con los incendios, pues se suma también esta grave situación y es la mano del hombre que está interviniendo, que está realizando estas quemas a cielo abierto que no solamente afectan esta parte del bosque, de la zona rural, sino también causan daños en las personas.